¡Hola! Hoy vamos a preparar una deliciosa receta colombiana, papas rellenas. Los ingredientes que vamos a utilizar para el relleno son 2 libras de papa capira, una libra de carne de res, una cebolla cabezona blanca, 6 unidades de tomate maduro y huevos cocidos. Los ingredientes que vamos a utilizar para la cubierta son harina de trigo, leche, cúrcuma, sal y huevo. La carne la pasamos por el procesador, le adicionamos cebolla, pimentón, ajo, sal y pimienta al gusto. Luego la sobreímos a fuego lento hasta que esté completamente lista. Para nuestra receta vamos a cocinar primero que todo las papas en agua con sal. Procedemos a triturar las papas hasta un punto grumoso, no como para puré. Bueno, tomamos la harina, adicionamos el huevo y agregamos cúrcuma para darle color y una pizca de sal y mezclamos. Agregamos la leche y continuamos mezclando hasta tener una mezcla homogénea. Como está muy clarita voy a adicionar un poquito de cúrcuma disuelta en leche para darle más color. Agregamos el huevo y agregamos el huevo. Vamos a integrar la papa con la carne y luego le agregamos el hongado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!